El servicio de urgencias del Hospital del Valle del Guadalhorce ha entrado en funcionamiento este jueves a las 8 de la mañana. Así, el centro presta ya asistencia de urgencia a más de 105.000 personas residentes en los municipios de la comarca del Guadalhorce. Se estima que el área de urgencias de este centro atenderá entre 180 y 200 urgencias diarias. Desde que abrió sus puertas en junio, el Hospital del Guadalhorce ha atendido a más de 4.000 pacientes en el área de consultas externas y de pruebas funcionales, en las especialidades de medicina interna, obstetricia y ginecología, radiodiagnóstico, digestivo, rehabilitación, fisioterapia, cardiología y dermatología. Durante este tiempo se han realizado más de 1.200 pruebas funcionales, alrededor de 250 ecocardiogramas, 260 dermatoscopias, 60 holters y más de 350 ecografías de control del embarazo, entre otras. Además, se han llevado a cabo hasta finales de octubre un total de 1.558 pruebas diagnósticas por imagen, entre las que cabe destacar más de 850 ecografías, alrededor de 550 mamografías y más de 200 pruebas radiológicas.